Hola, ¿cómo están? Roberto Serrano aquí otra vez y bueno, continuamos mostrándoles el cel de percusión. Si se fijan ya tenemos los platillos ahora en su lugar. Normalmente uso tres platillos. Muchos de ellos, de hecho los tres los pruebo, normalmente los toco con la raqueta, con la raqueta de timbán, que es una raqueta que no tiene punta, uso marca Bigfoot, es una raqueta que no tiene punta, uso de diferentes tamaños, de media pulgada, siete dieciséis agos, de tres cuartos de diferentes medidas. Estos platillos, como les comentaba, le puedo pegar con la raqueta, muchas veces también le pego con las manos, con los dedos, entonces les voy a explicar más o menos así rápidamente. Y también le pego con unos baquetas que son para hacer efectos, son estas también de Bigfoot, por supuesto. La serie es CT1, CT1, C de Carlos, T de Tomás y el número uno. Uso un par de ellas, son las que más me gustan, hay de diferentes tipos de colchones, pero este es el que me gusta, este es de nylon, y lo que me gusta, que la baqueta es gruesa constantemente, en toda su forma, un parecido de timbán. Y me gusta porque puedes darle con cierta fuerza y no se va a quebrar. Las baquetas que son normalmente las que se usan para los platillos, tienen una pequeña inclinación aquí, como si fueran las baquetas de batería, tienen un pequeño shape aquí hacia el frente, pero eso hace que esté un poquito más débil la baqueta, en este caso me gustan completas. Entonces vamos a tratar de hablar sobre los platillos. Casi siempre uso tres platillos, creo que no necesito más, más platillos. Estos son marca Minor, por supuesto, los platillos, y siempre uso estos tres y normalmente siempre uso estos tamaños. 18 pulgadas, este es el modelo Jazz Extra Thin Crash, pues se los muestro aquí. Bisons o Bizance de 18 pulgadas, Jazz Extra Thin Crash de 18 pulgadas, les repito, si te fijan es un platillo muy delgado, hay que tener cuidado cuando lo usas con baqueta. ¿Pero por qué me gusta delgado? Porque puedes tener la facilidad de tocarlo con la mano. Si tienes un platillo mucho más grueso, pues puedes correr el riesgo de lastimarte. Mira, por ejemplo, vamos a escuchar este. Me gusta que es un platillo que se corte inmediatamente, no necesito que dure tanto. Vamos a escucharlo ahora con las raquetas para hacer ciertos efectos. Escuchadlo. Es un platillo un tanto de tono oscuro, pero sí me gustan muy, muy oscuros los platillos, para no estar chocando con el baterista. Normalmente los bateristas usan unos platillos un poquito más agudos, entonces trato de más o menos estar balanceado con el baterista. Y por lo mismo, no uso ni chino, porque normalmente el baterista lo trae, o sea, el platillo chino, me refiero el modelo chino. Tampoco uso splashes y otras cosas. Normalmente siempre uso clashes, que es cuando tengo que rematar junto con él, acentuando algunas partes que la misma batería está haciendo. O cuando uso con diferentes efectos, ¿no? Con los timbales, o con las mismas congas. Estoy tocando el bongo. O cualquier otra cosa que se te va ocurriendo. Vamos a ver otro patillo que está acá. Este sí parece un poquito más un efecto. Si te fijas, puse una cámara acá arriba, para que tengas otra visión del set, completamente. Este también es el de lo mismo, Bisons, marca Miro. Lo sorprendente e interesante de los platillos es los agujeros que tienen, ¿no? Hace que se vea bellísimo el platillo. Es 18 pulgadas. Es un trash crash. Trash crash de 18 pulgadas. También es un tanto agregado para que se pueda usar con la mano, con las baquetas. Acuérdate, con las baquetas con más cuidado para que no lo vayas a quebrar. Pero fíjate cómo suena este. Lo voy a pegar con la mano. Es un platillo oscuro igual. Un tanto parecido al tono de este, pero este tiene un poco, un poquito más de agresividad. Suena un poco más, más, así como si fuera un, un tigre o algo así. Pero vamos a lucharlo con, con, con las baquetas para hacer efectos. Otra vez. De 18 pulgadas, trash crash, Bisons, marca Miro. Igual puede estar focando cualquier cosa, por ejemplo, vamos a los timbales. En verdad que son los platillos sorprendentes. 18 pulgadas, creo que si, que si es un platillo más grande enfrente, ya es demasiado grande. Y en el ser, el platillo que tengo acá atrás, es un platillo muy especial. Es un platillo suspendido, está hecho y diseñado para eso, para hacer un platillo suspendido. Es el que, el que crea los efectos de crescendos, o de cierta atmósfera, con este platillo lo logro. Este es de 20 pulgadas, dos pulgadas más grandes que los que tengo acá enfrente. Y, y es un, es un, es un platillo sinfónico. Perdón, ahí te lo voy a mostrar. Es un, es un, es mucho más grande, marca Miro, por supuesto. Es un platillo sinfónico, de 20 pulgadas es un platillo suspendido. Este platillo, tiene justamente más agudos que este, por supuesto, y se sostiene mucho más que estos dos. Y normalmente lo uso para cuando, cuando va a crecer la canción, o que se necesita cierta atmósfera en ella. A este normalmente no le pego con las manos, porque es un platillo mucho más grueso, es más pesado. Pero, si lo he hecho en otras ocasiones, ¿no? Vamos a escucharlo con las, con las manos. Se escucha increíble. Vamos a empezar con estas maquetas. Y, bueno, normalmente lo uso en esta posición, porque muchas veces estoy tocando con mi mano derecha algún shaker. Y con mi mano izquierda, tengo que hacer algún crescendo, ¿no? Utilizo el, el, el baquetón grande, la maqueta de los efectos. La uso con la mano izquierda. O igual lo puedo hacer viceversa en dado caso que tenga que usar estos platillos. Podría hacer esto. Etcétera, ¿no? Igual sucede con estos mismos. No, 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 no. Si te fijas en mi set, normalmente tengo todo muy, muy cerquita. La distancia entre este platillo, que será mi, mi platillo más lejano del lado izquierdo, es relativamente, entiendo que yo estoy, yo estoy muy grande. Tengo un cuerpo monarón, mi extensión de brazos es demasiada. Pero bueno, si te fijas, todo lo tengo a mi alcance. Ya sea que toque las congas, le puedo pegar alguna u otra cosa. Y los timbales aún más, porque las baquetas me permiten llegar más lejos. Puedo tocar esto aquí con las baquetas, los bombos, el platillo suspendido. Básicamente son los platillos que uso y muchas preguntas me hacen acerca de cómo golpearlos con la mano. Justamente trata de usar tus dedos. Básicamente no usas uno solo para que te puedas apoyar un poquito más. Usa dos o tres o los mismos, o los cuatro dedos, para que te puedas apoyar un poquito más. Cuando estás tocando simplemente, no dejas la mano directamente ahí porque te puedes quizás lastimar a hacer esto. Más bien es un movimiento de esta manera. ¿Sí? Requiere de práctica y sobre todo tener mucho cuidado para que no te vayas a lastimar un dedo. Bueno, muchas gracias por ver este video. Les pido suscribirse a mi canal en YouTube, donde estaré publicando más videos con los temas que ustedes me vayan pidiendo, ¿ok? Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!